Cuatro pescadores que fueron rescatados por el Servicio Nacional de Guardacostas en Golfito relataron a los oficiales que al parecer, mientras descansaban, no se percataron de que su embarcación se encontraba en la línea de tránsito de un barco mercante que tenía un rumbo al norte. Los hechos se dieron a una distancia de 73 kilómetros de Cabo Matapalo en Golfito. Dicha embarcación tiene 12 metros de longitud y es de pesca a pequeña escala, mientras que el mercante es de nombre Everfull, de 470 metros de largo y estaba en su capacidad de carga. Una vez que el capitán del mercante se percató de la pequeña embarcación que estaba en su rumbo, ya era muy tarde para poder detener por completo el buque, por lo que era muy poco lo que se podía hacer para evitar un impacto. Incluso, después de bajar por completo la velocidad, recorrió casi 6 kilómetros para poder dar la vuelta y salvar a los tripulantes de la embarcación impactada en Golfito. El capitán de la lancha pesquera fue identificado como Diego González, de 35 años de edad, mientras que sus tripulantes son César Rojas, de 46 años, Randy Quirós, de 29, todos vecinos de Quepos y Juan Carlos Blanco, de 45 años, vecino de Chacarita. Según el capitán de la lancha, ellos no se percataron de la presencia del buque pues no tenían ningún tipo de radar o algún otro medio que los alertara de su presencia. Los guardacostas trasladaron a los náufragos hasta el muelle de Incop, en Golfito, llegando a las 8.30 de la noche del jueves, en donde estaban los paramédicos de la Cruz Roja, quienes indicaron que ningún pescador ameritaba atención en algún centro hospitalario. Por su parte, la embarcación de pesca quedó en un 90% hundida, lo que imposibilitó su remolque hasta tierra.